Tejao Tejao Tejao, sigue caminando Lo he visto, lo he visto No, sigue estando eh Ahora si El C4 creo que lo tienes que tener en el tejao, donde están ellos Si, si, ahora voy, con calma Cuidado, mira la esquinita esa de la derecha Ahí, pues Voy a mirar todo, tío Ah mira, te puedes subir por ahí, no sabía esto de Italy Que te podías subir, lo he visto, vuelve ¿Dónde estabas? Hay una escalera, lo ves No sé si esto es un añadido De este juego No, será algo de este juego, sí Hostia, como esto sea la victoria Me voy a poner muy contento No, tío No, tío No me lo puedo creer No, tío No, tío No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío